Hoy veremos como Bill se cansa de su pobreza y se busca un nuevo empleo, el pedo es que resulta ser muy cansado, por suerte sus hijos harán todo lo posible para ayudarlo, así que ponte cómodo que esto es la gran carrera. La historia inicia con Grillo, pateando latas en su casa, el vecino les grita que no le anden lanzando pendejadas, lo malo es que ya no tienen con que jugar, por suerte a Grillo se le ocurre una idea, jugar a la chicocleta. El pedo es que sale todo mal y se estrella en el gallinero, en ese momento llega su viejo, con un par de bicis nuevas, les dice que tiene que trabajar, pero que ellos pueden ir al cine montando sus nuevas bicicletas, aunque a Tilly se le hace raro, porque su padre nunca había sido tan generoso. Grillo le dice que no ande pensando pendejadas, en corto pasamos a la noche, Grillo se levanta al baño y ve que su padre sale de casa, al amanecer le cuenta a Tilly que anoche vio a su apá salir de la casa sigilosamente. En eso llega con Donas y se ve bastante cansado, hasta se queda dormido, les dice que no tiene tiempo de desayunar, que tiene que ir a trabajar a la granja. Los chicos se dan cuenta que algo malo está pasando y deciden averiguar que es lo que sucede, por lo que esa noche comienzan a seguirlo. Llegan hasta unas oficinas, entran a ese extraño lugar, dicen que todo allí se ve cansado, en eso sale un viejo alterado, gritan que estén alertas, que el jefe está por llegar y ese es un señor muy fastidioso. Comienza a gritar que si donde está Bill, le reclama por no haber vendido suficientes bebidas muscular, igual agrega que es un campesino y que a cambio él es maravilloso y el ganador de la carrera combate mundial. Bill le pide disculpas y dice que hará su esfuerzo, pero el jefe anda bastante loco, le dice que leche gana solo correrá, por lo que se pone de nuevo a trabajar. Por suerte logra vender 5 cajas, lo malo es que justo en ese momento, sus hijos cortan la llamada, le dicen que si que diablos hacen ese aburrido lugar. Lle responde que trabaja allí, para poder comprarles cosas nuevas y darle la vida que se merecen. Resulta que en una tarde cualquiera, vio como jugaban con cosas viejas en el jardín, así que decidió salir a buscar un nuevo trabajo. Sus hijos le dicen que las cosas nuevas no les importa, que lo prefieren tener a él en casa, entonces decide renunciar. Pero justo en ese momento, llega el fastidioso jefe, le dice que no puede irse, que el contrato dice que es su dueño por todo un año. Grillo se lo come, aunque solo era una copia, le quita la gorra y le grita que vuelva a trabajar. Lo malo es que ya no hay nada por hacer, aunque Tilly dice que no puede dejarlo allí y a ella se le ocurre una gran idea. La familia Green desafía al jefe a una carrera, el tipo acepta el desafío. Si los chicos ganan, su padre quedará en libertad y si pierden, el granjero se quedará por 5 años. Entonces pasan a la carrera oficial, se arreglan para la ocasión y se ponen en la línea de meta. El objetivo será dar una vuelta por toda la oficina, comenzando así la carrera. Lo malo es que cuando se acercan a la meta, el tramposo del jefe tira broches en el piso, ocasionando que Bill se accidente. Pero ellos no se dan por vencidos. Grillo toma dos latas musculosas, las agita y con la propulsión salen a toda velocidad, logrando rebasar al jefe y terminan siendo los campeones. Después de la frenética victoria, la familia se alegra. Por fin su padre volver a estar con ellos. Tilly busca el contrato original, Grillo se lo come y el viejo queda en libertad. Y con la familia regresando a la pobreza, pero siendo felices termina este capítulo. Y así termina este capítulo.